El próximo 13 de octubre se conmemorará a nivel mundial el Día para la Reducción de Riesgos de Desastres. En ese marco, la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Cuenca presentó las actividades que se realizarán del 8 al 18 de octubre como talleres, conversatorios y eventos coordinados con unidades educativas. En este año, la conmemoración por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres se enfoca en la educación como un eje estratégico para la protección y capacitación de los jóvenes. El sistema cantonal de respuesta lo hemos realizado por primera vez gracias a la intervención y apoyo de la USAID, del PNUD, que tiene como objetivo principal preparar a autoridades y a la comunidad afrontar situaciones de emergencias y desastres a nivel cantonal, coordinando y también articulando acciones en beneficio de nuestro canton. Somos afectados por inundaciones y desbordamiento de ríos, ya que nuestra ciudad cruza cuatro ríos. Adicional a esto, tenemos alrededor de 130 quebradas que nos rodean. Del 8 al 18 de octubre de 2024 se realizarán una serie de actividades. Académicas, institucionales y artísticas. Tenemos un evento preparado el 13 de octubre, gracias al aporte de la Fundación Iluminar, pues nuestro cantón y ciertos lugares íconos en el Parque de la Libertad se va a ver iluminado con los colores del Día Internacional de la Reducción de Riesgos. El 18 de octubre tenemos un evento en el Parque de la Libertad a las 9 de la mañana. Tendremos un conversatorio de panelistas que involucra a jóvenes también. Y a las 10 de la mañana tendremos un conversatorio juvenil de empoderamiento de jóvenes. Posterior a aquello, a las 11 de la mañana, tendremos el Festival de Gestión de Riesgos. Todo esto lo desarrollaremos en el Parque de la Libertad. Además, aseguró que se realizó un convenio para hacer estudios de microzonificación sísmica, análisis de riesgos y su modelo de transferencia para la ciudad de Cuenca. Un convenio de 1.119.000 dólares en el cual está involucrado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la UDA y la Municipalidad de Cuenca. Es un proyecto sumamente importante también que nos ayuda a la toma de decisiones para nuestro cantón de Cuenca. Carolina Mendoza, Telegrama Noticias.